Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te vio, todo el sol me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos nosotros, el corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero abrazarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito, pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo Verá en ella lo mismo Querrá él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Dime que tú lates por mí también Pues amor es lo que necesito, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, pues lo que siento es Amor Amor